¡Cheque! 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 ¡Hola mi amor! Estamos aquí con un video muy especial porque hoy te voy a mostrar no una, sino cinco recetas diferentes de budines de chía. Todas estas recetas son deliciosas y estoy segura que te va a encantar. Estos budines de chía están muy, muy de moda porque además de ser súper saludables, son fáciles de hacer, rápidos y, lo más importante, son muy deliciosos. En nuestro caso además los vamos a hacer keto, es decir, sin azúcar, para que lo puedas incluir en tu dieta sin culpa. ¡Sí! Y hablando de dieta keto, ¿estás queriendo comenzar la dieta pero no sabes cómo? Entonces te va a encantar, vas a amar mi nuevo programa Empezar Keto, que tiene un plan delicioso de 28 días. Quiero que te inscribas, quiero que lo conozcas en empezarketo.com. Pero ahora vayamos a preparar estos deliciosos budines de chía. Comencemos primero preparando la base de estos budines. Para ello aquí tengo leche de almendras. Esta es una leche de almendras sin azúcar, obviamente. Está ligeramente endulzada con stevia, pero puedes usar la leche de almendras comunes, que es solo almendras y agua. Y vamos a colocarle media taza de leche de almendras a cada una. Estos potecitos, para que sepas, son potecitos de 160 mililitros. Para que no solo tengamos el budín de chía, sino además podemos agregarles algunas coberturas ricas. Y el último lo vamos a hacer un poco diferente. Este es el budín de chía de coco y vamos a ponerle leche de coco. Esta leche de coco es entera, no compres una descremada. Y vamos a ponerle también una media taza. Continuamos colocando el rey de esta receta, que es las semillas de chía. Vamos a colocar dos cucharadas de semillas a cada uno de nuestros budines. Y ahora vamos a saborizar nuestros budines con qué? Lo voy a poner extracto o esencia de vainilla. Puedes ponerle desde un chorrito hasta una cucharadita a cada uno, según cuánto te guste. Y vamos a ponerle entre uno a dos sobrecitos de stevia. También puedes endulzarlo con eritritol, si usas eritritol, que sea en polvo o alulosa. Y quiero que comiences con un sobrecito, pero por ejemplo, si tu leche de almendras no está endulzada, probablemente necesites de dos sobrecitos. Y ahora le damos una buena mezcladita a cada uno, intentando que quede sin ningún crumo. Vamos a mezclarlo bien. La chía debería reaccionar inmediatamente luego de entrar en contacto con el líquido. Si no sientes que está absorbiendo, que se está pegando, digamos, a las paredes, a la superficie de tus jarras o de tus tarros, entonces tal vez se echa a perder. En ese caso, no lo bote, sino que puedes usarlo para tus licuados. Pero para estos budines sí necesitas unas chías que no estén perdidas. Recuerda siempre mantenerlas en recipientes herméticos fuera de la humedad. Una vez que tenemos nuestras bases hechas, vamos a esperar unos 15 minutitos. Así dejamos que la chía absorba el líquido. Y ahí vamos a comenzar a saborizar. Así que espera, puedes ir mezclando de vez en cuando en el medio de esos 15 minutitos. Y nosotros ahí venimos. Pasaron 15 minutitos, nuestra chía ya se activó, así que ya va el momento de saborizarlos. El primero que voy a hacer antes de saborizarlos, te recomiendo darle una mezcladita final para sacar un poco los grumos o esas chías que están como un poco más juntas entre sí. Y el primero que vamos a saborizar es de maní, así que aquí tengo una cucharada de pasta de maní. Lo que hice fue suavizarlo un poquito antes para que me sea más fácil mezclar. Y vamos a mezclarlo bien hasta combinar todo. Una vez que está bien mezcladito, llegó el momento de cubrirlo con papel film o con la tapa de tu recipiente y llevarlo a la nevera por al menos unas 3 horitas para que se active bien. Y después le colocas la cobertura. Pero ya voy a ir colocándole la cobertura para contarte más o menos qué se me ocurrió en cada caso. En este caso le voy a poner pasta de maní nuevamente. Si tu pasta de maní es muy espesa, cuidado. Te recomiendo ponerle cerca de una cucharada de pasta de maní. Lo voy a poner un poquito más solo para la foto. Y le voy a dar una decorada final con maní con chispas de chocolate. Recuerda esta vez sí ponerlo antes de consumir, ya que si no con la humedad va a quedar feo. Así que vamos a decorarlo un poquito más aquí. Tengo unas ganas de comerlo. Y terminamos con nuestro primer budín. El segundo budín es mi preferido. ¿Por qué? Porque es el de chocolate. Aquí tengo media cucharada de cacao en polvo sin azúcar. Puedes ponerle hasta una cucharada si te gusta bien intenso. Y no es obligatorio, pero te recomiendo ponerle una cucharada de eritritol. Eritritol en polvo. Si es granulado no se va a disolver bien y va a quedar como con una textura medio... Vas a morder eritritol, digamos. No se va a disolver bien. Así que le voy a colocar. Y si no le colocas, después te doy la salvación con la cobertura. Así que le pusimos eritritol y ahora mezclamos bien, bien todo sin dejar grumos. Y ahora que está todo bien mezclado, sí, vamos a ponerle la cobertura. Y aquí hay una cobertura que realmente te recomiendo si no le pusiste eritritol. ¿Por qué? Porque el cacao en polvo y la stevia como que no se llevan muy bien en sabor. Pero la crema de leche sí. Así que te lo recomiendo para endulzar un poco más tu budín. Otra vez te recomiendo ponerle cerca de una cucharada, pero le voy a poner un poquito más... Y aquí tenemos, para darle un toque final, un chocolate amargo. Esto es 85% cacao, pero desde 70% ya está bien. Y le voy a poner aquí para decorar. Bárbaro. Terminamos con el de chocolate. Este te lo recomiendo, es delicioso. El tercer budín que vamos a hacer es el favorito de mi pareja, que es el de fresas. Aquí tengo dos fresas picaditas, bien, bien chiquititas. Las fui picando así en una tabla hasta hacer algo así como un puré de fresas. También si no, puedes hacerlo, pasarlo por una procesadora o si no, también por una mini pimer. Pero así picadito ya está perfecto. Y lo voy a poner en mi budín para saborizarlo bien con sabor a fresas. Y ahora le damos una buena mezcladita. Para decorar este budín de fresa o de frutilla, lo que vamos a hacer es colocarle mermelada de fresa sin azúcar. Esto puedes buscar la receta como Camila Cost, mermelada de fresa. Esto también puede ser una de frambuesa y chía, ya que estamos con chía. Y lo vamos a colocar otra vez cerca de una cucharada. Y vamos a darle el toque final con fresas. Nuestro cuarto budín va a ser de matcha. El matcha es un té verde, tiene muchísimas propiedades, viene en polvo y tiene un sabor muy especial. Es bien especiado, así que voy a ponerle solo media cucharadita, pero si te animas puedes colocarle más. En especial si sabes que te gusta el matcha. Y vamos a darle otra vez una buena mezcladita. Como cobertura decidí colocarle un yogurt griego entero sin azúcar. Y otra vez le vamos a poner algo cerca de una cucharada. Y vamos a darle más poder antioxidante, más de lo que tiene, sí, con unos frutos rojos. Los tengo congelados ya que si no me sale muy caro, así que se los voy a poner también. Esto vamos a ponerle cerca de unos 20 gramos. Y terminemos con nuestro quinto budín. Este va a ser de coco, por eso le pusimos nuestra leche de coco. Y aquí tengo una cucharadita extra de coco rallado seco sin endulzar. Así que vamos a colocarle para saborizar un poco más y a darle otra vez una buena mezcladita. Y como toque final de cobertura decidí colocarle unas, estos son almendras laminadas. Puedes colocar cerca de unos 20 gramos de almendras laminadas. Y un poco más de coco rallado seco. Y listo, aquí tenemos nuestros deliciosos budines de chía. Ahora es simplemente darle una mezcladita y a disfrutar. Estos budines de chía es algo así como comer postre en cualquier momento del día. Así que son una maravilla. Como también lo es mi nuevo programa Empezar Keto. En ese programa tienes un plan de 28 días para hacer dieta de forma deliciosa y saludable. Quiero que entres, te inscribas y comencemos la dieta keto juntos en empezarketo.com. Muchísimas gracias mi amor por acompañarme en este video. Yo soy Camila Cos y nos vemos muy prontito para más deliciosas recetas sin harina ni azúcar. ¡Chau chau!